Modelo de Instagram e Influence que es conocida por publicar fotos en lencería y trajes de baño en su cuenta Alexis Morgan. Ha acumulado más de 5 millones de seguidores en la plataforma. Alexis Morgan es una popular modelo y estrella de Instagram que proviene de Flordia, e. U. Ha ganado gran popularidad en diferentes plataformas de redes sociales. Ella es bien conocida por su hermosa apariencia y su linda sonrisa. Es famosa en varias plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram. Alexis Morgan nació el 23 de abril de 1997 en Flordia, Estados Unidos. Se crió en Flordia, e. U. Y completó su educación en Flordia, e. U. Ella tiene 24 años. Alexis Morgan tiene 24 años. Mide aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de altura y pesa 59 kilogramos. Su color de cabello es castaño y el color de sus ojos también es castaño. Alexis Morgan tiene más de 4,6 millones de seguidores en Instagram. Está siguiendo a 1,716 personas en Instagram. Morgan es muy activa en Instagram y sigue publicando imágenes con estilo en Instagram. Alexis Morgan es una amante de las mascotas. El patrimonio neto de Alexis Morgan es de aproximadamente dólar 500k.